El viejo Goya lo pintó mejor que nadie. Dos gañanes enterrados hasta las corvas, matándose a garrotazos. La sombra de Caín es alargada en España. Lo fue siempre, y la guerra civil que se narra en este libro es cumplida prueba de ello. Juan Slava Galán nos cuenta, en realidad nunca ha dejado de hacerlo, una historia trágica, violenta, retorcida en ocasiones hasta el esperpento, con esos trágicos quiebros de humor negro, que también, inevitablemente, son ingredientes de nuestra ibérica olla. Una república desventurada en manos de irresponsables, de timoratos y de asesinos. Un ejército en manos de brutos y de matarifes. Un pueblo despojado e inculto. Estaban condenados a empapar de sangre esta tierra. Luego, prendida la llama, la arrogancia de los privilegiados, el rencor de los humildes, la desvergüenza de los políticos, el ansia de revancha de los fuertes, la ignorancia y el odio, hicieron el resto. No bastaba vencer. Era necesario perseguir al adversario hasta el exterminio. No bastaba vencer. Este libro se aventura a ello y lo consigue con amenidad y con una extraordinaria, abundante y rigurosa documentación que, esa es quizás su principal virtud, ni siquiera se nota. Juan lo ha escrito a su manera, como suele. Como quien no quiere la cosa. Sin darle importancia y casi sin pretenderlo. Y, por supuesto, sin buenos ni malos. Las dos Españas mamaron la misma leche. Estas páginas lo ponen de manifiesto de forma apasionante y estremecedora. Por eso se trata de una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie. Ya era hora. Arturo Pérez Reverte, de la Real Academia Española.